¿Cómo están amigos? Es buenas tardes, pues bueno, ahí nos vemos lo que es este 29 de octubre y ahora sí que en el festejo de 15 años de Ricardo Alcocer Ramírez y del señor Ángel Alcocer que cumple por ahí 65 años, que es el papá, ahora sí me compré Ricardo ahí en el ejido, Pedro José Méndez de Yeratamolipas y bueno, por eso es la una de la tarde, por ahí se está citando lo que viene el señor del río Guayalejo ahora sí que por ahí, ahora sí que en La Peñita, por ahí ya mucha gente ya lo conoce y bueno, por ahí, ahora sí que para arrancar la cabalgata está elegido Pedro José Méndez y por ahí estará amenizando los dos de San Carlos, oiga y bueno, posteriormente por ahí llegaremos al ejido Pedro José Méndez y por ahí se ofrecerá esa rica comida de rancho, oiga y por ahí estará amenizando herencia huasteca y bueno, ya por la noche en el bailongo, ahora sí que estarán los hermanos Quintana y pues ahí invita a la familia al José Ramírez para que se vayan a echar una bailada yo no te diga mucho y a re por los alcanza